Hola Clarita, hola Manuel, les habla Intercorp. Hoy quiero recordarles nuestro compromiso de contar con lugares de trabajo 100% seguros, libres de hostigamiento sexual laboral. Y es que trabajar en un ambiente donde se prioriza la seguridad psicológica permite acercarnos a nuestra mejor versión y desarrollarnos personal y profesionalmente. Hablar sobre hostigamiento sexual laboral es una conversación necesaria para aprender a cuidarnos los unos a los otros. Por eso, construimos la nueva plataforma Espacios Seguros, donde ponemos a disposición de todos y todas herramientas y guías de apoyo para abordar, actuar y resolver situaciones de hostigamiento sexual. En esta plataforma encontrarás guías y toolkits para 1. Identificar qué es hostigamiento sexual laboral, ayudando a despejar las dudas si una situación es o no un caso de acoso. 2. Empoderar a los testigos de hostigamiento sexual laboral, brindando consejos, inspiración y guías para que los testigos puedan tomar acción, levantar la voz y apoyar a personas que han estado en una situación de acoso. 3. Empoderar a los líderes de línea, facilitando herramientas y guías para saber cómo detectar casos en sus equipos, acompañar a las personas afectadas y actuar oportunamente. Y se preguntarán, ¿por qué hemos creado esta plataforma? Les cuento un poco más acerca de esta gran iniciativa. Primero, comenzamos identificando el problema. En Perú, 34% de colaboradores reconoció haber pasado por alguna expresión típica de hostigamiento sexual laboral y 28% reportó haber sido testigo de alguna situación de este tipo. Estas cifras demuestran algún problema por atender y una oportunidad para ser agentes de cambio. Por esta razón, junto a la Victoria Lab, nuestro laboratorio de innovación, decidimos entender esta realidad para plantear soluciones innovadoras. Les cuento que fue un arduo trabajo. Entrevistamos a colaboradores de todas las empresas del grupo y obtuvimos importantes hallazgos. El primero, es que hablar sobre hostigamiento sexual laboral es un tema tabú del que se evita hablar. El segundo, es que los procesos de denuncia aíslan al colaborador. Además, puede afectar su comportamiento y emociones. Luego de identificar el problema, nos dimos cuenta que la solución parte de la creación de una cultura inclusiva que prevenga el acoso y apoya a las personas afectadas. Así, definimos que 1. Los colaboradores y líderes son parte de la solución y deben estar preparados para abordar el tema. 2. La participación de los testigos es clave y deben estar capacitados en un entorno de seguridad psicológica. 3. Debemos enfocarnos en incentivar conversaciones con soporte emocional para dejar atrás el tabú y abordar la problemática con un enfoque preventivo. 4. Decidimos idear algunas acciones para solucionar esto y las agrupamos en tres niveles según su impacto. 5. El primer nivel es atender. Consiste en contar con un proceso de denuncia de calidad, donde acompañamos a las personas de una manera empática y responsable. 6. El segundo nivel es concientizar. Consiste en enseñar a identificar posibles casos de hostigamiento sexual laboral, con campañas de comunicación y espacios de aprendizaje. 7. El tercer nivel, y de mayor impacto, es descentralizar. Porque cuando nos encontramos en este nivel, los colaboradores, líderes y testigos asumen un rol activo, incentivando las conversaciones con foco en la prevención. 7. En la plataforma Espacios Seguros, encontrarán guías que explican paso a paso cómo desplegar las acciones en cada nivel. 7. Recuerden que este espacio está al servicio de todos los colaboradores y colaboradoras del Grupo Intercom. 8. Ingresa a www.espacioseguros.p y descubre toda la información que ofrece para construir juntas y juntos espacios de trabajo seguros y libres de hostigamiento sexual laboral. Esta plataforma es de acceso libre a todas las personas y empresas que quieran aprender a prevenir el hostigamiento sexual laboral. Somos conscientes de que el cambio es colectivo y es tarea de todos. En Intercom, apostamos por espacios seguros para todas y todos.